Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Síntesis AM. Ya es viernes, viernes 9 de octubre y por supuesto estamos listos con la información. Iniciamos. La Secretaría de Salud en Baja California reportó 94 nuevos contagios de COVID-19 durante las últimas 24 horas. La oficina en México de alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su preocupación tras informar que los fideicomisos han sido eliminados en México. El presidente municipal de Tijuana adelantó que el municipio ajustará los valores catastrales que sirven para definir el monto del impuesto predial. Además, el chef Rufo Ibarra, reconocido internacionalmente, celebra los cinco años de Orix Capital. Reflexiona sobre las oportunidades que se le abrieron en el inicio de su carrera. Bien, ya dimos un adelanto a lo que tendremos. Vámonos ahora al tipo de cambio. Vamos a revisar cómo amanece el peso mexicano frente al dólar. Más o menos vamos a ver el adelanto primero de los bancos y posteriormente de las casas de cambio. El interbancario, 20 pesos con 30 centavos. A la compra, a la venta en 21 con 70. Casas de cambio, 20 pesos con 40 centavos. Y a la venta en 20 pesos con 70 centavos. Continuando con la información, un agente perteneciente a la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de Baja California ha perdido la vida a causa del coronavirus desde el inicio de la contingencia. Lo informó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien también dio a conocer que 21 agentes de la GESI actualmente dieron positivo, mientras que 46 son casos sospechosos y 100 elementos se han recuperado del virus. Manifestó que al tratarse de personal esencial, que se ve la necesidad de elaborar en la materia de seguridad, pero con las medidas sanitarias adecuadas, por lo que exhortó a los agentes a realizar sus actividades tomando en cuenta las medidas para evitar posibles contagios dentro de la corporación. Entregándoles a ustedes un reporte que el doctor Pérez Rico nos informaba sobre los casos de COVID-19 en GESI, o sea, nuestros oficiales y policías. Tenemos el reporte de que falleció uno, salió un positivo 21, sospechosos 66 y 100 recuperados. Por su parte, la Secretaría de Salud en Baja California reportó ayer jueves 94 nuevos contagios de COVID-19 durante las últimas 24 horas, superando los 20.000 casos acumulados desde el inicio de la pandemia. Así lo informó Alonso Pérez Rico, secretario de Salud. Los casos activos también registraron un incremento en las últimas horas. Mexicali superó los 140 casos, seguidos de Ensenada y Tijuana, alcanzando 357 casos activos. Las autoridades de salud también reportaron 16 fallecimientos en las últimas horas, sumando 3.616 personas sin vida a causa de los contagios desde el inicio de la contingencia. Mexicali y Tijuana son los municipios con más muertes, 1.579 y 1.501 respectivamente. El semáforo naranja, 13.080 negativos, 1.741 sospechosos, 20.057 confirmados y 3.616 pacientes que han perdido la batalla. De los confirmados, Mexicali tiene 52 nuevos, Tijuana tiene 13, Ensenada 19, San Quintín 4, Tecate 5, Rosarito 1 y San Felipe es el único municipio que permanece igual. El resto de nuestros municipios ganan casos. Tras dar a conocer la noticia sobre los 109 fideicomisos extintos en la República Mexicana, la oposición se encuentra buscando que esta extinción tope con pared en la Cámara de Senadores. Líderes del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se comprometieron ante científicos y académicos a lograr frenar este dictamen en el cual fue aprobado el martes en la General por la Cámara de Diputados. El secretario general del PAN, Héctor Larios, comentó que la supuesta corrupción con la que operan estos fondos no basta para desaparecerlos, pues los fideicomisos deben estar sujetos a auditorías, mismas que tendrían que ser más estrupulosas para detectar anomalías. Por su parte, se buscará convencer a los senadores de Morena para poder conseguir una mayoría y de esta manera se logre frenar la desaparición de los 109 fideicomisos. Integrantes de las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se comprometieron ante científicos y académicos a que buscarán frenar en el Senado de la República la extinción de estos 109 fideicomisos que avanza a la Cámara de Diputados. En rueda de prensa, los líderes de los partidos políticos dijeron que los cuatro partidos se mantendrán unidos como un dique a la pretensión de Morena de desaparecer estos fondos. La desaparición de los fondos tan importantes para el desarrollo social, intelectual y de investigación en Baja California sería sumamente irresponsable, así lo apuntó el diputado federal Héctor Cruz, quien dijo haber votado en contra del proyecto en lo general y en lo particular para eliminar 109 fideicomisos en diversas índoles del país. El representante en la entidad en el Congreso dijo que a nivel regional la medida aprobada por la mayoría de legisladores apenas la mañana del jueves afecta directamente a instituciones como el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Senada, el Colegio de la Frontera y el Centro de Alto Rendimiento, quienes ahora se encuentran en incertidumbre ante la falta de definición de si se podrá seguir o no recibiendo recursos para su sostenimiento y con ello cumplir los objetivos para los que fueron creados. Cruz Aparicio lamentó que en lugar de intentar arreglar e incluso desaparecer aquellos fondos donde efectivamente haya corrupción, se ote por una medida radical, dejando en el limbo a científicos, deportistas, investigadores, defensores de los derechos humanos, estudiantes, de la violencia, entre otros. Entre los más afectados se encuentra el Fondo para la Prevención de Desastres y el Fondo de Desastres, que suman 15.566.748.000 pesos y que de desaparecer podría dejar al país en una condición muy vulnerable y de manera especial a nuestro estado, pues al ubicarse en zona sísmica, necesitaría de recursos extraordinarios en caso de volver a enfrentar un terremoto como en el 2010. Ahora, si nos vamos directamente a Baja California, en materia de ciencia y tecnología, hay entes dedicados a la investigación que realizan una gran actividad en Baja California, como cuáles, como el CICES, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior que tiene su sede en Ensenada, ellos van a dejar de recibir poquito menos de 72 millones de pesos. Está el Colegio de la Frontera Norte que recibía 62 millones 397 mil. Hay un fondo mixto de fomento a la investigación científica y tecnológica donde hay un convenio suscrito entre el CONACYT y el gobierno del estado de Baja California ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una gran cantidad de becarios que están en universidades o que están desarrollando actividad científica y de investigación. Este fondo era de casi 250 millones de pesos y que en este momento ya desapareció. No va a desaparecer, ya desapareció. La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los organismos de derechos humanos en el país han manifestado su preocupación tras informar que los videocomisos han sido eliminados en México, sobre todo el videocomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Esto debido a que México es el segundo país del mundo con la mayor tasa de incidencias de periodistas asesinados. Ante esta situación, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitieron un comunicado exhortando al Senado de la República para que se abra una convocatoria donde participen todos los sectores involucrados con el objetivo de valorar y prevenir consecuencias negativas sobre la vigencia y protección efectiva de los derechos humanos. Los organismos destacan que durante el 2019 y lo que va de este 2020, México ha concretado solamente 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la UNESCO en este periodo. Advierte que se observa con preocupación que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no aborde estos aspectos y elimine el fideicomiso sin proponer alternativas de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes se enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión. Y bien, son 7 en la mañana ya con 10 minutos. Vamos a hacer la primera pausa comercial que es con nosotros. Ya regresamos. No detengas tu camino al éxito. Continúa tu formación en la mejor opción educativa. Estudia nuestra licenciatura en diseño y crea tu futuro en el nuevo mundo. Plan cuatrimestral en turno matutino. Inscríbete ahora. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Polpa larga de res, 89.90 el kilo. Molida de cerdo, 49.90 el kilo. Aguacate haz, 19.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Sintesis TV presenta Democracy Now Un programa independiente producido en Nueva York de difusión diaria para Estados Unidos y el resto del mundo con fuentes diversas e independientes de noticias e información presentado por los periodistas premiados Amy Gottman y Juan González Una hora con las noticias más relevantes del acontecer mundial de lunes a viernes a partir de la una a las dos de la tarde Solo por Sintesis TV Tu medio independiente Nos está de cruzar a la narra americana y ya se encuentra nuestro compañero Diego Abrao con el reporte de Garitas Diego, adelante por favor y excelente inicio de viernes ¿Qué tal? Buenos días El día de hoy viernes 9 de octubre a las 7 de la mañana con 12 minutos La Garita de San Isidro cuenta con 22 puertas abiertas 20 autos por el lado izquierdo 140 en Red Lane 150 en línea de entre 550 en el cruce peatonal Otay cuenta con 8 puertas abiertas 30 autos en carriles normales 200 en Red Lane 100 en línea de entre 300 en el cruce peatonal Estas en Sintesis AM Muchas gracias Diego Abrao por el reporte El próximo invierno podría venir acompañado de complicaciones a la salud que en determinado momento pudiera confundirse entre influenza o COVID por lo que es de suma importancia que pudiera vacunarse contra la influenza La temporada invernal se encuentra próxima a tocar la puerta y con ella llegan las afectaciones respiratorias que en determinado momento pudieran confundirse entre influenza y COVID-19 Por esta razón la Secretaría de Salud exhorta a la ciudadanía a aplicarse la vacuna contra la influenza para evitar complicaciones La doctora Remedios Luzada, jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud destacó que todas aquellas personas que han padecido COVID deben aplicarse la vacuna de la influenza luego de obtener su constancia con el médico tratante a fin de evitar dificultades Las personas que tuvieron COVID en una forma grave, que estuvieron hospitalizados, intubados tienen que llevar ya el permiso de su médico tratante o del especialista en donde ya nos indique que ya es momento que se le aplique la vacuna ¿Por qué? Porque puede estar todavía sometido a algunos medicamentos en los que a veces no se recomienda ponerse la vacuna pero en general cualquier persona que haya tenido COVID-19 o moderado que vaya 10 días después de recuperación y se lo aplicamos Es por eso que iniciamos con la población de personal de salud y esas poblaciones que estamos comentando Debido a la pandemia, una semana de iniciada la campaña de vacunación la respuesta de la población ha sido favorable ya que están acudiendo a los centros de salud y las mismas instalaciones de la jurisdicción para solicitarla por lo que planean aumentar su mayoría a poco más de 200 mil vacunas aplicadas refirió la doctora Luzada Pues hay mucho que hacer, lo único es que afortunadamente estamos teniendo muy buena respuesta de la comunidad En años anteriores veíamos que habían bajado un poquito como el interés de vacunarse y tuvimos todavía algunos casos que se presentaron y pues les funcionan Entonces no queremos que esto pase este año porque se complicaría muchísimo con el tema de COVID-19 La jefa de la jurisdicción señaló que todos los centros de salud cuentan con módulos de vacunación por lo que esperan que aumente la afluencia de personas y que si alguna persona dentro de esa edad tiene alguna vulnerabilidad también se la aplica Claro, les recomendamos que lleven su cartilla de vacunación para que veamos si a los niños les falta completar el esquema Entonces pues ahorita estamos concentrados mucho en la población vulnerable porque también debemos cubrir otros áreas importantes Las clínicas de fiebre siguen brindando servicio y las autoridades sanitarias recomiendan acercarse a ellas al presentar los primeros síntomas de enfermedad respiratoria y evitar esperar hasta que se encuentre muy avanzada Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández La semana pasada se anunció que Baja California pasó a naranja del semáforo epidemiológico por COVID-19 con lo que se autorizó la reapertura de algunos giros comerciales que permanecían cerrados y se amplió la capacidad de aquellos que ya habían sido reaperturados Este incremento en la movilidad también ha tenido como consecuencia un aumento en el número de incidentes que son reportados diariamente a la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali El jefe de la policía Cachamilla, Alejandro Lora declaró que en estas últimas semanas el número de incidentes diarios reportados se ha incrementado en un 20% lo que representa hasta 200 llamadas más diariamente Estamos nosotros registrando un incremento alrededor de 100-200 llamadas más diarias eso pues obedece sin duda a lo que es la movilidad eso ya lo teníamos presupuestado de alguna manera y estamos haciendo los ajustes necesarios de tal manera que cada uno de esos incidentes sea atendido de manera profesional y acorde a las necesidades y expectativas Durante la etapa más crítica de la pandemia cuando no se permitía otras actividades que no fueran esenciales se recibían menos de 700 reportes diarios y actualmente ya son más de mil todos los días El director de Seguridad Pública de Mexicali recordó que antes de la pandemia se atendían poco más de 1500 incidentes diarios En otros temas, el jueves en las instalaciones del Campo de Tito de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali ubicadas en la periferia de la ciudad se puso en marcha la capacitación de 20 elementos de la corporación que cumplen con la función de proteger a funcionarios públicos El programa tiene una duración de 5 días y se capacita a personal en tiro arma corta, arma larga, guardia, medidas de seguridad y todo lo que conlleva la seguridad principal en su caso, el de un funcionario público Es para protección a funcionarios los elementos que se encuentran activos son elementos que ahorita se encuentran en comisión ya sea con funcionarios o con los jefes de la seguridad pública que se encuentran como escoltas entonces es una capacitación para ellos una capacitación que va a retroalimentar todo lo que ya se da por parte de seguridad Ana Florina Rete es integrante de la organización capacitar, prevenir y proteger que es la encargada del curso comentó que es la primera vez que en Baja California se imparte un taller de esta naturaleza y fue posible gracias a que dos elementos de la corporación llevaron un curso en la Ciudad de México y lograron traerlo a Mexicali anunció que esta es la primera de varias capacitaciones que llevarán a cabo en coordinación con la policía cachanita Es la primera vez que se da aquí en Baja California El mes pasado tuvimos la oportunidad de dos integrantes del equipo de capacitar, prevenir y proteger que es empresa externa totalmente de seguridad pública tuvimos la oportunidad de tomar el curso en México y se nos dio la oportunidad de traer a los a lo que son los instructores de CIPI que son de la Ciudad de México para darles la capacitación a nuestros elementos de seguridad pública El Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán informó que el programa de aprendizaje a distancia Aprende en Casa 2 se mantendrá vigente el tiempo que sea necesario y hasta que todo el país se encuentre en color verde en el semáforo epidemiológico que marca la nueva normalidad considerando las decisiones del Consejo de Salubridad General y las disposiciones de los gobiernos estatales Los estados que pasan al semáforo verde podrán regresar a clases presenciales y el regreso será voluntario una vez que esto se determine por lo que las familias que así lo consideren podrán seguir con el aprendizaje a distancia He dicho que no se va a regresar a clases hasta que tengamos semáforo verde Esa es la primera condición porque el semáforo verde implica que el sector salud ya levantó las restricciones sanitarias El segundo momento lo decide cada estado lo decide el gobernador del estado junto con el sector educativo y la autoridad local dependiendo de las condiciones particulares de cada estado y dependiendo de las condiciones también de las localidades porque hay pues muchísima variedad y podría ser que en un lugar como Torreón pues estuviera en verde pero en frente Gómez Palacio estuviera en rojo y entonces pues no necesariamente sería una decisión inmediata abrir las escuelas El titular de la CEP afirmó que la estrategia Aprende en Casa 2 respondió a la contingencia sanitaria de forma flexible y oportuna y esta continuará en todo el país hasta que el semáforo de riesgo a nivel federal se encuentre en verde lo que significa un riesgo de contagio mínimo por coronavirus Y lo que sí va a suceder es que al mismo tiempo van a convivir las clases presenciales en algunos estados con la educación a distancia en otros estados Y es por ello también que el regreso a clases para las familias va a ser voluntario Si algunas madres o padres de familia consideran que no deben de enviar a sus hijos a clases por la razón que ellos determinen van a poder seguir en la educación a distancia Entonces estamos preparados para que eso suceda de esa manera y vamos a mantener el programa todo el tiempo que sea necesario hasta que el último estado de la república esté ya en verde se haya decidido abrir las clases El único estado en la república mexicana que ha logrado pintarse de verde es Campeche el cual decidirá el próximo viernes si hay regreso a clases de manera presencial y segura de la misma forma ya que están dando los lineamientos y protocolos a maestros para el regreso a clases así como el retorno escalonado mismo que será voluntario para las familias En otros temas el chef Rufo Ibarra quien celebra sus cinco años de Orix Capital reflexiona sobre las oportunidades que se le abrieron cuando inició su carrera Yolanda Morales nos abra sobre este chef que tiene reconocimiento internacional Rufo Ibarra chef tijuanense formado en la primera generación de Culinary Arts School es un símbolo de la nueva gastronomía en Baja California Orix Capital su sello personal transformado en uno de los restaurantes más representativos de Tijuana celebra cinco años Ha sido una evolución un proceso largo no tedioso ha sido muy orgánico estoy muy contento porque empezamos muy relajados tratando de llegar al mercado y a la gente de Tijuana y de Estados Unidos que nos visitan bastante de una manera muy casual y darles un excelente producto una experiencia cómoda una experiencia culinaria los sentidos a flor de piel el chef tijuanense diseña los platillos ofrece el mejor servicio y busca siempre evolucionar al lado de su equipo todos nos protegemos todos y cuidamos y atendemos al comensal con muchísimo cariño este más que que tratar de impresionarlo queremos que esté relajado que esté contento que esté feliz siempre y siempre buscar sorprenderlo en la cocina en los detalles en el servicio en la cocina en la coctelería en la carta de vinos cambiar y evolucionar todas las piezas del restaurante que cuando piensas que ya es un restaurante estable tranquilo y que así se va a mantener otros cinco años le volvemos a cambiar las cosas para que ni ellos se aburran ni nosotros el chef que celebra los cinco años de Orix Capital reflexiona sobre las oportunidades que se le abrieron cuando él inició su carrera como chef si creo que entré en una época muy importante la primera época importante para chefs que iniciaron chefs fue cuando Miguel Ángel Javier Benito Martín San Romero Man que son los iconos y los pilares de baja en cuanto a gastronomía ya fina más creativa termino yo en esta generación después como 15 años después por sacarle los números a mis colegas y amigos pero sí es una generación súper bonita donde donde tuvimos la oportunidad también de estar en escuelas locales en culinario yo que soy primera generación de culinario nos abrieron puertas para trabajar en los mejores restaurantes del mundo entre los nuevos planes está Orix Express mira el primer proyecto que ya está empezando a trabajar es aquí en Tijuana y es en y es algo pequeño es Orix Express en en el hotel Quartz en The Park ahí vamos a estar muy próximamente y los otros proyectos los traigo en Estados Unidos son proyectos muy diferentes unos tienen que ver este algo que me he estado acostumbrando no o sea lo de la cámara porque estoy dando clases por la pandemia empecé a dar clases de gastronomía o de cocina todos los sábados informó para síntesis Yolanda Morales Son 7 de la mañana con 26 minutos hacemos una pausa comercial quédese con nosotros ya regresamos con más información Grand Hotel Tijuana seguridad que da tranquilidad En Grand Hotel Tijuana nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales Seguimos con limpieza continua en áreas comunes con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes visitantes y colaboradores es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes en nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana oye ¿estás buscando trabajo? ¿tienes experiencia en ventas? ¿eres bueno en relaciones públicas? ¿conoces de medios y del mercado? a ti te estamos buscando si estudiaste alguna licenciatura como administración de empresas comunicación o mercadotecnia tú puedes ser parte del equipo de síntesis mándanos tu currículum a esta dirección o mándanos también un mensaje a través de Facebook recuerda tú puedes ser parte del equipo de ventas de síntesis muchas gracias por seguirse informando en síntesis AM en la ciudad de Tijuana solo un 51% del padrón vehicular ha realizado el trámite de revalidación de su tarjeta de circulación aún a pesar de que el decreto de condonación de multas y recargos se extendió hasta el 31 de octubre con la finalidad de favorecer a los ciudadanos así lo informó el recaudador de rentas del estado Adrián Mejía indicó que a causa de la pandemia los números van más abajo comparado con el año pasado sin embargo en los últimos meses se ha registrado una buena respuesta tanto con pagos en línea como presencial hemos estado recibiendo el secretario de hacienda ha solicitado también a pasear los horarios en las últimas semanas para que la gente tenga esta oportunidad en esos horarios ahorita por la pandemia las horas de atención que nos regulan la Secretaría de Salud es de 8 a 4 de la tarde pero esta última semana de septiembre fue la semana que fue de 8 a 6 de la tarde mencionarte también que al no tener las multas por control vehicular los exeporáneos todos esos pagos que van decrimiento pues afortunadamente también el impuesto adicional sobre la educación medio superior pues baja ya que ese es el 35% del monto acumulado de los gastos o lo demás de todo lo acumulado en Mexicali en la semana cerca de una decena de trabajadores del taller municipal acudieron al ayuntamiento para exigir que el gobierno les autorice sus jubilaciones argumentan que ya cumplieron con más de 30 años de servicio y que la administración municipal se había comprometido a jubilarlos a principios de este año y no ha cumplido sobre el tema el oficial mayor del ayuntamiento Cachanilla Juan José Pon declaró que a principios de este año se otorgaron 54 jubilaciones a trabajadores con base de la burocracia y aseguró que se está trabajando en el conjunto con dirigencia sindical para concretar más jubilaciones para este 2021 el funcionario Cachanilla agregó que en este mismo día se atendió a los trabajadores del taller municipal y se les explicó cuáles son los acuerdos que tienen con el sindicato y al parecer los desconocían en el mes de enero dimos 54 jubilaciones recientemente ya se suscribieron las condiciones generales de trabajo que van a ser vigentes a partir de enero de este año a diciembre de 2021 se autorizaron adicionalmente esas 54 jubilaciones 27 jubilaciones más eso además de que se va a constituir una mesa de trabajo para llevar a cabo este pues ahora sí los compromisos que sean necesarios para poder dar un mayor número de jubilaciones el oficial mayor reconoció que existe un rezago de 170 jubilaciones en el gobierno municipal pero subrayó que son producto del incumplimiento en el pago de las cuotas de los trabajadores al Istecali por las pasadas administraciones municipales hay un rezago si existe un rezago de cuánto de 170 jubilaciones por qué está ese rezago porque existen adeudos desde administraciones pasadas por aportaciones patronales de cuánto bueno cada trabajador representaría en promedio entre 250 a 300 mil pesos el pasado 10 de septiembre entró en vigor la nueva tarifa reducida del transporte público en Mexicali el costo del pasaje del camión urbano pasó de 15 pesos con 50 centavos a 30 pesos el objetivo de este ajuste a la tarifa es aumentar la afluencia de pasajeros que bajó hasta en un 70% durante los primeros meses de la pandemia a casi un mes de entrada en vigor la nueva tarifa y de la ampliación del transbordo sin costo a dos horas el director del sistema municipal de transporte de Mexicali Juan Domínguez expuso que otro factor que ha contribuido a una mejor afluencia de pasajeros es que se pasó a semáforo naranja que ahora permite que cada unidad pueda llevar pasajeros hasta en un 75% de su capacidad un factor de las recomendaciones de la Secretaría de Salud por el tema de la pandemia el asunto que haya dejado de usar el transporte el 75% obedece a que la gente en realidad cumplió con esa indicación de la Secretaría de Salud de no utilizar o quedarse en sus casas pero ahora con el tema de la nueva normalidad que están reaperturando algunos negocios por supuesto se va incrementando el uso del transporte público en la ciudad el titular de Simutra de Mexicali destacó que hasta la fecha no se ha registrado un brote de COVID entre los usuarios del transporte público y esto demuestra que tanto los pasajeros como los choferes y concesionarios están cumpliendo con las medidas sanitarias recomendadas por la autoridad el transporte público en Mexicali es uno de los más seguros no hemos tenido ni un solo caso reportado de una persona contagiada dentro del transporte público porque diariamente y semanalmente están sanitizando los camiones entonces tenemos un transporte seguro y barato en la ciudad y bueno pues ya es viernes viernes 9 de octubre para que usted haga sus planes les tenemos el pronóstico de tiempo hola que tal es un placer saludarlos una vez más en este espacio informativo y llevarles el pronóstico del tiempo para los siguientes días vámonos rápidamente con el municipio de Tijuana donde este viernes se esperan que las máximas lleguen a 23 grados centígrados y las mínimas a 16 el sábado se mantienen las altas en 24 grados centígrados y las mínimas se mantienen en 16 en ambos días se pronostican los cielos parcialmente nublados para el domingo aparecerán los cielos despejados donde se contemplará un máximo de 24 grados centígrados y un mínimo de 16 para ese día el lunes la temperatura oscilará entre los 29 grados centígrados y los 15 como mínimo donde continuarán los cielos soleados para el martes sigue el sol con máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 20 en nuestros vecinos de San Diego para este viernes se contemplan máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 16 la temperatura se mantiene similar para este sábado con máximas de 23 y mínimas de 17 el domingo continúan con altas de 22 grados centígrados y mínimas de 17 la condición de nubes se mantendrá para estos tres días para el lunes habrá un aumento de grados en el termómetro pues las máximas ascenderán hasta los 28 grados centígrados y las mínimas a 16 el martes sube más hasta los 31 grados centígrados con bajas de 19 en estos últimos en estos últimos días habrá cielos despejados el radar meteorológico en Tecate indica que habrá un clima fresco para el resto de la semana este viernes se registrarán máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 14 para el sábado se pronostica un máximo de 25 y un mínimo de 13 los cielos aparecerán despejados para ambos días el domingo se registrarán temperaturas de 27 grados centígrados como máximo y 14 como mínimo el lunes será un día bastante caluroso pues los grados irán desde los 34 grados centígrados como máximo hasta los 16 como mínimo habrá intervalos de nubes para ambos días el martes suben las máximas a los 37 grados y las mínimas a 20 el sol hará presencia para este día en la capital del estado este viernes las temperaturas ascienden hasta los 37 grados centígrados como máximo y mínimos de 22 el sábado se contempla con un ambiente de 37 grados centígrados y una mínima de 20 estos días se pronostican con cielos despejados el domingo se espera que la condición de nubes aparezca las máximas llegarán hasta los 36 grados centígrados y las mínimas a 21 habrá un ascenso de temperatura para el lunes pues las máximas se registrarán en 38 grados centígrados y las mínimas en 21 el martes será uno de los días más calurosos pues las máximas arribarán a los 39 grados centígrados y las mínimas a 22 para ambos días el ambiente se encontrará soleado en las playas de rosarito este viernes se espera que las máximas se concentren en los 21 grados centígrados el sábado se mantendrá la temperatura entre los 22 grados centígrados y 17 como mínimo en estos dos días se pronostican cielos con intervalos de nubes el domingo se registran máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 17 para el lunes el termómetro sube hasta los 27 grados centígrados y el mínimo será de 17 este martes espera que los máximos arriben a los 31 grados centígrados como máximo y mínimos de 21 se reporta que estos últimos días los cielos se encontrarán despejados en encenada el cielo se contempla soleado para este viernes con máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 15 para el sábado se mantiene la misma temperatura sin embargo aparecerán intervalos de nubes el domingo se mantienen las altas de 24 grados centígrados pero las mínimas suben a 16 y para el lunes suben los grados a 28 como máximo y 16 como mínimo para estos días se mantiene la condición de nubes y este martes el termómetro subirá hasta los 35 grados centígrados con bajas de 21 habrá cielos despejados para este día este ha sido el pronóstico del tiempo recuerde mantenerse informado a través de síntesis TV y ya estamos listos con los deportes nos vamos a enlazar con Jorge Camacho Jorge ¿cómo estás? muy buenos días ya listo para el fin de semana ¿qué tal Adán? muy buenos días sí listo para el fin de semana por acciones de la NFL pero también ahora pues como aficionado decirte pues entristecido por el juego de los padres contra los Tigers el equipo de San Diego quedó fuera de la post temporada después de una barrida en la serie divisional ante los Tigers de Los Ángeles con un marcador descomunal de lo que ha sido 12 a 3 en contra del equipo de San Diego así que de Roberts y el resto del equipo de Los Angelinos van por cuarta ocasión en estos 5 años a lo que sería una serie de campeonato de la Liga Nacional ellos cada vez más cerca de lo que sería una serie mundial después del juego se hizo las declaraciones por parte de los padres de San Diego Fernando Tatis Jr que fue jugador sensación con el equipo san dieguino hablando que esto es solo al comienzo así que estamos como un progreso de lo que fue el trabajo de reclutamiento con Tommy Pham de otras de otros jugadores que fueron sorpresas como Jake Cronwer y veamos qué tanto se puede mantener del equipo para el siguiente año y se puede repetir su participación en la post temporada así que ya podríamos decir que eso sería el comienzo de preparación de San Diego para el 2021 y por el momento si quieren todavía las acciones de post temporada de este año hoy juegan los Yankees contra Rays en San Diego California oye qué interesante entonces pues para los aficionados estamos en un gran momento para poder estar viendo béisbol si todavía los aficionados pueden estar disfrutando del juego de pelota y lo que sería ahora reitero para el equipo de San Diego es momento también como de reflexiones de qué tanto se debe mejorar del equipo y esperar a que se declare el offseason para entonces hacer ya los ajustes de qué jugadores soltar y qué jugadores buscar así sería entonces el trabajo de AJ Frehler para tener a un equipo más actualizado a su criterio en búsqueda de irse más lejos que la serie divisional perfecto muy bien pues Jorge Camacho muchísimas gracias y te seguiremos en los diferentes espacios deportivos algo más que quieras agregar solamente estén pendientes porque hoy a las cinco y media de la tarde pues estaremos platicando con el head coach de Zorro Cetis Universidad de César Valencia respecto al recién reconocimiento del equipo de Cetis en básquetbol femenil y por supuesto las previas de boxeo y de fútbol americano perfecto muy bien pues muchas gracias Jorge Camacho estamos en contacto gracias igualmente muy buenos días muy buenos días gracias a Jorge Camacho en el corazón de Tijuana con un fácil acceso somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti visítanos en Boulevard Salinas número 10755 te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador bienvenidos a Hospital del Prado nuestro cuerpo médico y especialistas nos acercamos a nuestra comunidad para dar atención seguridad y contribuir a la protección de la salud el bienestar de nuestros pacientes visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad Hospital del Prado no detengas tu camino al éxito continúa tu formación en la mejor opción educativa estudia nuestra licenciatura en diseño y crea tu futuro en el nuevo mundo plan cuatrimestral en turno matutino inscríbete ahora Universidad Xochicalco siempre primero siempre adelante siempre contigo este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos a ti optimista luchón fashion a todos les decimos el cubre bocas no se usa así o así no como crees para nada no 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 olvídalo jamás atención se usa así por todos úsalo bien Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Voz de las Empresas Ya estamos de regreso con más información el presidente municipal de Tijuana Arturo González Cruz adelantó que el municipio ajustará los valores catastrales que sirven para definir el monto del impuesto predial el mandatario aseguró que la medida no implicará un aumento ya que se compensará con la disminución de las tasas correspondientes Si acaso pudiera ajustarse en algunos casos alrededor de un 3% explicó el alcalde Arturo González Cruz ante el grupo de opinión Los Madrugadores de Tijuana en relación al incremento que se hará a los valores catastrales que son utilizados para calcular el impuesto predial Efectivamente vamos a tener la sesión de catastro ¿es hoy o mañana? Mañana donde los valores catastrales de la ciudad se van a ajustar se van a poner los valores reales de los predios pero no va a aumentar el impuesto predial se van a bajar las tasas ¿por qué? ¿por qué queremos hacer esto? uno para transparentar realmente los valores que hay de los inmuebles de Tijuana y por otro lado porque eso repercute después en otros impuestos impuestos sobre la renta impuestos de adquisición de bienes inmuebles que se afectan por valores bajos y valores que no son reales entonces si vamos a a pedir que los valores se actualicen La iniciativa todavía se tiene que presentar ante un consejo especializado y luego ante el pleno del cabildo municipal el proyecto es iniciar el próximo ejercicio anual con elementos más acordes a la realidad de lo que invierte el municipio en servicios de infraestructura de acuerdo a la zona donde se localiza un predio lo que pasa lo que pasa mira se hacen las actualizaciones y eso provoca que cuando se venda un predio el impuesto sobre la renta se pague más a la realidad que el impuesto de adquisición de bienes inmuebles que beneficia al municipio se haga más a la realidad y que con eso podamos tener mayor captación y mayor y mayor que te iré participaciones fiscales de la federación por tener un municipio cuya captación es más alta asimismo el mandatario local refirió a acciones alternativas de participación de propietarios de bienes inmuebles para beneficio de la ciudad tal es el caso de que empresarios puedan costear la pavimentación de vialidades que son de su beneficio pudiendo ser deducible de los impuestos municipales soy Luis Guillermo Parra en síntesis la universidad sochicalco firmó un convenio de colaboración con el partido revolucionario institucional con este se beneficiarán tanto jóvenes estudiantes como adultos afiliados al partido que deseen estudiar una licenciatura o posgrado Carlos Adrián Oliva representante de la unidad sochicalco señaló que con el convenio habrá desde descuentos hasta becas completas para los militantes del partido no hay un beneficio estandarizado que diga ¿sabes qué? solamente van a poder tener el 5% de beca que es lo que se maneja normalmente en alguna universidad privada podemos llegar en cuestión de becas 20% o en cuestión de descuentos se puede llegar hasta un 100% normalmente ya entran militantes del partido y de diversas empresas a estudiar pero muchas veces no pueden continuar con sus estudios por algún motivo económico busqué este convenio para poderlos apoyar reducir mucho la tasa de de deserción escolar que existe hoy en día y con ese convenio ayudarlos de una manera económica que es yo creo el principal motivo de deserción escolar la Secretaría de Educación en Baja California realiza una convocatoria para niños y adolescentes de situación de migración internacional para inscribirse a nivel básico de educación el estado se ha destacado por ser paso de migrantes que en muchas ocasiones se ven en la necesidad de quedarse a radicar por algún tiempo otorgando el derecho a la educación autoridades de educación están pidiéndole a las familias migrantes que se encuentren en los albergues o casas hogar que acudan a las oficinas del programa binacional de educación migrante de cada municipio para llenar un formato que les permita asignarles una escuela para su educación los padres o tutores deberán presentar identificación y acta de nacimiento del menor desde preescolar hasta quinto grado de primaria el estudiante se ubica de acuerdo a su edad y a partir de sexto grado y secundaria tendrá que presentar un comprobante de estudios previos en caso de no contar con ellos se puede presentar un examen global el jueves se registró una gran afluencia de personas en la subdelegación del instituto mexicano del seguro social esto en tijuana en el boulevard agua caliente a un costado de la clínica 7 en pleno semáforo naranja tranquilos y a la espera en mediodía alrededor de 40 personas se encontraban fuera de la subdelegación haciendo dos filas una para realizar diversos trámites y otras para recibir suspensiones en ambas filas era notorio que no se respetaba la sana distancia ahí usted está viendo las imágenes aunque la mayoría hacía el uso adecuado del cubrebocas para realizar trámites hay un tiempo de espera de hasta una hora como mínimo para ser atendido tiempo en el que las personas no respetan el distanciamiento social en la fila de pensiones había una conglomeración de personas de la tercera edad a pesar de solo ser atendidos por cita cabe recordar que las personas mayores son más susceptibles a contraer el coronavirus la subdelegación de Tijuana abre sus puertas y comienza a atender a las personas a partir de las 8 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde y mire hoy es viernes le vamos a compartir la siguiente información de parte de los médicos del hospital del Prado usted sabe que usted puede consultar desde casa a los expertos sobre temas de COVID o de cualquier otra enfermedad escuche lo que dije bienvenidos a hospital del Prado para el hospital del Prado el bienestar de nuestros pacientes visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad con el programa consulta en casa nos acercamos a nuestra comunidad para dar atención seguridad y contribuir a la protección de la salud de los tijuanenses con este fin nuestro cuerpo médico y especialistas aclararán sus dudas sobre COVID-19 para ello y sobre cualquier duda médica escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV y vea sus noticieros para obtener una respuesta clara al respecto después de la infección de COVID claro que desarrollamos anticuerpos lo que no se sabe es si estos anticuerpos nos van a proteger para no reinfectarse esta es una enfermedad nueva entonces no ha habido todavía pruebas de reto para eso se hacen unas pruebas de reto para ver si el sistema inmune va a responder a una reinfección se han visto casos de reinfección o sea pacientes que ya tuvieron COVID que pasan dos o tres meses y ya han habido reinfección del mismo las mascarillas desechables no se deben de lavar si las iniciamos a lavar y las vamos a lavar van a aumentar su porosidad entonces va a haber más permeación de partículas micropartículas entonces lo recomendable es no lavarse hay reportes que el virus dura activo todavía de dos hasta cuatro días en lo que es cartón y papel entonces bajo este contexto en realidad si nos pudiéramos contagiar que es lo que tenemos que hacer cualquier cosa que llegue externa a casa como pudiera ser un paquete como pudiera ser una caja ya sea de cartón o de plástico si tenemos que desinfectarla antes de que entre a nuestro hogar lo que más ha funcionado en los países que ya lograron aplanar la curva es quedarse en casa entonces si los niños no tienen clases no deben de estar con sus amigos ni con nadie más quedarse en su casa tanto niños ni adultos la convivencia no es recomendada no es no es no es no es no 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 Gracias por ver el video. 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 Cuídense mucho, cuida a su familia. Hola California, lo esperan a las 8. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.